¡Hola Youtube! ¿Qué tal estáis? Os voy a traer el otro vídeo que subí Que estaba haciendo el objetivo 5 Al final he subido al 5 Me he quedado con 64.000 Que tengo ya en la buchaca Y he decidido hacer este Porque además no hice la ruleta Entonces voy a unir estos dos vídeos Que os queden claros Y para así conseguir todo Vale, hay 92.000 en juego Con lo cual deberíamos Deberíamos y vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a ganar este partido Porque si no No me voy a enfadar porque yo no voy a coger una rabieta Pero Hombre pues A lo mejor me gastaría unas gemas Porque son Es mucho dinero Vale, 1-0 Le vamos a congelar Le vamos a meter el segundo Vamos a ver Justamente en el otro vídeo Me había aparecido contra mi amigo Y había hecho Zasca, 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 zasca Y él le decía Que éramos iguales Que éramos iguales Y sí, más o menos Estábamos iguales En el último minuto En el último segundo Lo he aprovechado Y qué queréis que os diga Me siguen mis vídeos Y mis amigos Me siguen en mis vídeos Ya ha quedado claro Quién es el mejor Así que bueno Ya que bastante sorprendido Bueno, sorprendido Bueno, enorgullecido Porque Ganar contra Ganar contra mi amigo Nico Que también es muy bueno Y ha jugado muchas horas más que yo Bueno, muchas horas más que yo no Pero él se vicia Estamos en verano Y yo no me vicio Yo más bien me vicio a Youtube Hago vídeos Y también veo Sobre todo a Álvaro845 Me encanta Álvaro845 Es un youtuber súper completo Y me encanta Os lo recomiendo Si os gusta Clash of Clans Y Clash Royale Luego tengo una segunda cuenta Pero Una segunda cuenta en Youtube Pero esa ya no la sigo Bueno Me parece que vamos a ganar Todo este dinero Y vamos encima A gerar la ruleta Así que vamos a ganar ya de gratis 92.000 Que quitando los 2.000 Que nos hemos gastado Nos quedaría de beneficio 90.000 Que es bastante Y bueno Que eso pica Que duele Que duele Que duele Si los pierdes Ahí está para nosotros Todos los 92.000 Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Además me hacía falta El dinerillo Y al final También conseguimos La bolsa O sea que vamos a abrir Las dos cosas Tuvimos 20 fans Genial Continuamos Y ahora Voy a abrir primero La bolsa A ver lo que me toca 16.200 de oro Que está muy bien 4 gemas Y una gema Esto ha estado genial Ha estado muy muy bien Vale Ahora vamos a girar La ruleta Vamos a jugar ahí La ruleta especial Girar ahí Si vamos a girarla A ver lo que nos toca La de una La de dos A la de tres Uy Menudo fail Ahí está Voy a cerrar los ojos Y voy a ver Lo que me habrá tocado Vale Personaje nuevo No 30.000 No 30.000 300.000 Genial Porque estos son como Vale Vamos a comprarnos una cosa más No podemos llamar ruletas Después de esta temporada Subiré otra ruleta Y haré otro reto de likes Y bueno Vamos a comprarnos algo ya Vamos a comprarnos algo así Suculento Algo que valga la pena Vamos a comprarnos algo Para el ojo Vamos a ver No sé si era esto No, esto no era Esto eran las máscaras Ahí están Vamos a ver Algo que nos guste Uy, uy, uy Esto ya se pasa de presupuesto Está muy caro esto ya Bueno Vamos a ver No, la gorra Estoy bastante contenta con ella Además No hay ninguna que me desca la pena Eh Unas botas Sí que las agradece ella Voy a ver Mira estas están Súper chulas Me las voy a comprar Vamos a comprarnos Vamos a comprarnos Estas botas Vamos a ver Que le pasa a esto Comprar Sí Las otras las vamos a vender Que valían lo suyo 70.000 Vale, compramos Y ahora vamos a comprar Unas Una de No me sale ahora el nombre Unos calcetines Súper chulos Bueno, vamos a ver Uno que esté guay Vamos a ver Mira, este me gusta Pero no pega Así que Mira, este me encanta Está muy bien Vamos a ver a que sí Vale Este es nuestro nuevo personaje Espero que os haya gustado Y ya sabéis Este es el nuevo vídeo Solo por el reto de likes Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y ya sabéis Hasta la próxima Adiós